Así que la primera víctima va a ser Gigi ¿Por qué Gigi? Porque siempre es la que está despierta, la que está activada y hoy no, hoy está dormida y eso no puede ser, el video es a las 11 de la mañana ¡Vamos! ¡Listo! Ahora sí que sí, tenemos el globo tenemos la cámara, el camarógrafo, el youtuber y vamos a hacer la broma Hola, soy la vecina otra vez, buenos días ¡Hola! Mira qué maja Mira, venía para saber cómo estabais y tal después del lío de ayer ¡Ah! Bien, ya se solucionó ¿Sí? ¿Estáis todos mejor? Sí, lo único que aún no hemos encontrado No, dime, dime que no Dime que no No hay nadie Os hemos escuchado un ruido de armario Tampoco hay nadie Dime que no, eh ¡Ah, shit! Hola, soy la vecina de al lado ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás chillando tanto? Uy, 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 uy ¿Tú eres nuestra vecina? Sí, hace un mes que estoy aquí al lado ¿Por qué estos gritos a estas horas de la noche? ¿Vecina de qué? ¿De dónde? ¿Vecina de qué? Sí, pero ¿qué? Hace un mes que estoy aquí, nada A una manzana Pasa, pasa, pasa ¿Pero cómo te llamas tú? Yo me llamo Estel Pero es que ¿qué está pasando aquí? Iba llamar a la policía ¡Uy, no, no, no! ¿Ya le hemos llamado? ¿Le he llamado yo? Y han dicho que no vienen ¿Qué está pasando? ¿Alguien me lo puede explicar? Eso es muy rápido, ¿vale? Para que te quedes tranquila Y te vayas a tu casa Su amiga ha desaparecido Lo hemos ido a buscar Porque nuestro amigo está loco Enferno en la cabeza También ha desaparecido Y hemos llamado a la policía Y hasta que no pasen 48 horas No se puede denunciar una desaparición ¿Y cómo quieres que esté tranquila? ¿Vamos a buscarla? No, 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 no Ya hemos ido a buscarla Ya hemos ido a buscarla ¿Y que habéis encontrado algo? ¿Alguna pista? La realidad es que hemos ido al bosque Y hemos encontrado un coletero De la chica del pelo Pero no la hemos encontrado Porque son las 3 o 4 de la mañana Y no hay nadie en el bosque Y hemos vuelto para acá Para llamar a la policía ¿Cómo me has dicho que era la chica? Era alta, morena Pero largo Es que yo hace una hora aproximadamente He visto a una chica Con estas características Pasando por delante de mi No, no, no No puede ser ella No, porque nos han enviado Unas coordenadas de un sitio Súper lejos de aquí Y imposible que haga una hora La hayas visto por aquí Porque la tiene un amigo nuestro ¡Creemos! La cosa es esa Que su amiga la tiene nuestro amigo seguramente Porque se ha dado un brote psicótico No sabemos que le ha pasado Se ha vuelto medio loco Y se va a ir al bosque corriendo con ella Y nada Estamos aquí debatiendo A ver qué hacemos Porque la policía no hace nada Hasta que no pasen 48 horas Y en el bosque no podíamos llamar a la policía Porque tenemos un amigo español Porque somos de España Pero si tenéis un amigo así ¿Cómo lo dejáis solo Y que se vaya con vuestra amiga? No es así No es así No es normal Pero de repente He conocido a su amiga Y se ha vuelto medio loco Porque la conocí por una aplicación de ligar Y la llevó aquí a casa Y luego pues mira No sé por qué Yo hice una broma Como que estaba con ella Una broma de normal Y se puso así de golpe conmigo Me golpeó el ojo y todo ¿Pero qué vamos a hacer? Llamamos a la policía Ya hemos llamado Que no se puede hacer nada La única solución es que ahora venga O que pasen 48 horas Habrán pasado 10 horas o 12 ¿Y qué vamos a hacer entonces? Esperar La única forma es esperar Si quieres Yo no me puedo ir a mi casa En esta situación No, yo te lo agradezco Porque si yo no puedo hacer nada Tú menos puedes hacer, ¿entiendes? Claro, es que yo iba a llamar a la policía Pero he querido venir antes a preguntar Por, no sé, es que... Y te lo agradezco Pero no sé Venir para acá si queréis Es que no No se puede hacer nada más Las opciones que tú en tu cabeza has pensado Nosotros le hemos dado ya 100 vueltas Pues no sé qué vamos a hacer, chicos No, no se puede hacer nada Esperar y ya está Así que al bosque No tenemos linterna Un foco grande No se ve nada en el bosque Hemos ido Ella estaba muerta de miedo Hacía frío No se ve nada Puede ser en cualquier lado ¿Qué habéis visto en el bosque? Con detalle ¿Alguna pista más que el coletero? Estaba nuestro amigo Estaba muy mal de la cabeza Estaba con una brecha en la cabeza No estaba consciente Estaba medio drogado Ni caso le hemos hecho a nuestro amigo ¿Entiendes? No estamos en condiciones de hablar Ni explicarnos nada Pues no sé qué vamos a hacer Yo en verdad tengo miedo Tú tranquila Vete a tu casa Imagínate que ese chico Le hace daño a alguien más en la calle Yo no creo que sea conveniente No te preocupes Ya has hecho demasiado Has venido aquí Te has preocupado Ya está Es nuestro problema Igualmente como era dicho antes Te lo agradecemos por haber venido aquí Pero es nuestro problema Y ya lo solucionaremos Si viene la policía mejor Pero de momento no va a venir Pues de acuerdo Así que nada Si quieres te acompañamos a la puerta Para que vaya a tu casa Vale A mi casa que es claro Cualquier cosa Para si se soluciona Te llamamos Ven ahí estáis por favor ¿En qué casa es? Esta al lado Aquí ¿La derecha o la otra? Sí, no la derecha O sea la vecina de la derecha pegada Vale, vale Cuando se solucione todo Pase algo Te avisamos Para que te quedes tranquila Y ya está De acuerdo Pues quedamos así Y si necesitáis algo No dudéis No, no, no ¿Eso es Chami? Sí, sí Ponte un poco delante No se ve nada ¿Qué? ¿Qué? Esta es la chica que he visto antes Paseando por la calle ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Chami? ¿Dónde está? ¿Dónde está Marco? ¿Está bien? ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo has llegado? ¿Estás aquí? ¿Pero dónde estabas tú? He dado una vuelta ¿A dar una vuelta? ¿Qué tenemos que ir a buscar al bosque? ¿Vais a un bosque? ¿Y tu coletero qué haces en el bosque? Yo me he dejado el coletero en la habitación del Chamizo Lo hemos encontrado en el bosque ¿Chami? Estaba en el bosque ¿Qué decís? Pasa, pasa, anda, pasa Pase que hace frío Me estáis asustando No entiendo nada Eso sí que nos has asustado ¿Sí asustado estamos nosotros? O sea, es que no entiendo nada Carla, ¿tú te has ido? ¿Por qué te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué? ¿A dar una vuelta a tomar algo? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? No puedo ¿Pero por qué te has ido de repente? ¿Y sin avisar? Pues, para pensar ¿Pero pensar? ¿Pero qué? ¿Pero pensar que si Marcos está lo...? ¿Qué? No entiendo nada, chicos No entiendo nada A ver Pero tú estás desaparecida ¿Depues estás haciendo para algo? No estoy desaparecida No te pongo a la policía No es consciente, ¿no? Pero vamos a ver Yo he ido a dar una vuelta A pensar Porque no es normal que venga aquí Que te pegue Por no hacer nada Y pues me he asustado He ido a dar una vuelta a pensar Ya está Ahí te asustas Y te vas sin decir nada Y nos dejas aquí nosotros No sé Tus amigos estaban muy preocupados por ti He tenido que venir Porque estaban chillando Discutiendo Y no sé Yo te he visto por la calle antes ¿Quién eres? Yo soy la vecina de al lado Estoy hace un mes ahí instalada A la derecha Es que es un momento Vale, Carla está bien Y todo lo que queráis Pero echa mi que hacía en el bosque Solo con una brecha en la cabeza Con sangre ¿En qué bosque? No entiendo nada No será lo que tú y yo pensamos Ostras, tú ha visto eso de colores Que había en el bosque así No me gusta la idea de éxito ¿Se acerca a Halloween? Está muy cerca Demasiado cerca, chicos Quedan tres semanas para Halloween Quedan tres semanas para Halloween Y hemos encontrado a Chamizo en el bosque Con una brecha con sangre Lleno de tiras de colores Yo tengo dos opciones O que se ha drogado O que nos está haciendo una broma ¿Cómo no puedo hacer eso? Me han hecho una broma Porque me ha pegado de verdad ¿Entiendes? A ver si se habrá... Se ha puesto nervioso Porque por lo de Carla Pero a lo mejor esto sí... ¿Y por qué tenía una brecha entonces? ¿Y por qué se ha vuelto un raro ahí? Una brecha falsa Se veía claramente que era una brecha Con sangre de verdad Que era así... No, yo no creo... No sé cómo se habrá hecho daño Que habrá gozado con Chamizo Pero por lo menos Carla está bien Que es lo importante Y ya está Y Chamizo si tiene una explicación Ya vendrán nos lo contará Porque él está solo en el bosque Huyendo de nosotros Y cuando quiera venir Y explicarnos qué pasa Pues que viene y nos lo explique Pues ahí me va a dar mucho miedo Y viene y nos lo explica tal cual Como si nada Es que tú lo estás marcando Como si no hubiera pasado nada Pero que está en el suelo Haciendo dibujos Ese chico ha tenido que tomar Alguna sustancia Igual es bipolar Y no lo sabíamos Tío le ha dado un brote Y ya está Y no sé Hasta que no lo veamos Y hablemos con él No sabemos qué ha pasado Oscar ¿Bipolar? Pero ¿Con quién vivimos? No sé chicos De un momento mía Ya está Vamos a dormir Es muy tarde Carla ya ha vuelto Espero que vosotros lo entendáis ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Estel Vale Encantado Pues Estel Te acompañamos a la puerta A vosotros Dile a tus padres Que está todo bien Que no llame a la policía Ni llame a nadie Porque ya Demasiado ¿Vale? Mañana Te pasaré Para ver cómo estáis ¿Sí? Vale Gracias guapa ¿Puedes? Te ayudo Ahora Gracias Adiós Adiós Pues nada chicos Al final se ha quedado todo un susto Carla está bien Estamos todos bien Chami no sé dónde está ahora mismo Pero bueno Si vuelve lo voy a grabar Así que nada Vamos a dormir Que mañana será otro día Chao Y bienvenidos por la mañana Me acabo de levantar chicos Hoy es un día nuevo Están todos durmiendo Como siempre Son exactamente las Para que veáis que hoy es tarde Me he despertado tarde Son las 11 de la mañana Aquí se ve creo Se ve Sí Son las 11 de la mañana Estamos con el editor Nuestro amigo camarógrafo Que bueno Mucha gente ha dicho Que ya le ha visto la cara No es un misterio Pero bueno Ahí está Próximamente Os lo voy a presentar en el team Así que ya lo veréis Porque se viene algo súper grande Y dicho esto chicos Me acabo de levantar He tomado mi zumito aquí de naranja Pero los demás siguen durmiendo Y me diréis ¿Cómo siguen durmiendo? A las 11 de la mañana Sí Siguen durmiendo Y yo con lo de loco Que no se me va O sea Mira eso Pero bueno De todas formas Vamos a intentar despertar a todo el mundo Porque he comprado una cosa Que os va a gustar bastante Y es globos ¿Te gustan los globos? Sí ¿Te gustan los globos? Bueno Vamos a hacer bromas A la gente de la casa con globos Vamos a despertarlos con globos Con sustos Voy a coger un par de ellos Uno verde Y otro azul Y este de aquí Así que la primera víctima Va a ser Gigi ¿Por qué Gigi? Porque siempre es la que está Despierta La que está activada Y hoy no Hoy está dormida Y eso no puede ser Y veamos a las 11 de la mañana Así que Vamos a hinchar el globo Listo Ahora sí que sí Te damos el globo Te damos la cámara El camarógrafo El youtuber Y vamos a hacer la broma Bien Vamos a por Gigi Porque vamos a explotar el globo En su cara Si está despierta no Pero si está dormida Pues entonces sí Está dormida Si os acordáis La otra vez Estaba despierta Y salió mal la broma Así que vamos a ver Si ahora Pues por lo menos Estamos dormida Como está ¿Qué hacéis tío? ¡Qué susto! ¡Wow! Hoy no puedo dormir bien Son las 11 de la mañana Y tú durmiendo como siempre No puedo dormir bien ¿Yo? ¿Madrugo yo? ¿El único de la casa que madura? ¿O qué? Mentira Siempre madrugo yo la primera ¿Tú madrugo la primera? ¿Qué? Mentirosa ¿Cómo que mentirosa? Y me van a tocar ya las 8 Para un día que no me va a subir el despertador A ver qué tiene por aquí ¿Eh? A ver ¿Esto qué es? ¿Esto se quita la cabeza o no? ¡No! Que me lo van a romper Que es un funko ¿Un qué? Un funko Un funko A ver si me regales el de la poca contagia Hostia Un Apple Watch Esto es caro No, estoy sabiendo por cuánto ¿Eh? ¿Esto cuánto vale aquí ya? Esto Mucho Mucho dinero ¿Bolo reloj ahí? Sí Es con mis ahorros No me lo rompa No te lo rompo Lo estoy probando Me quiero comprar uno Igual me lo compro No sé si me rompes el cargador Hostia Me da pequeño No sabes ni ponértelo No, sí sé ponérmelo Primero el de abajo Luego el de arriba Esto es confundido ¡Extra lo vas a romper! Que no Siempre tiene que venir a poner ¡Mira! ¡Ahí va! Soy la nube de la pista Con doble reloj Ahí No Bueno, chicos Vamos ahora a despertar a los demás ¿Qué es eso? Bueno, carito Que tengo más globo Vale, carito Fíjate La gatita Esto aquí tengo Fíjate Es como ir disfrutando La gente de la casa Y la lucha Pero quítate mi veloj No, no, ya Yo soy trapero No Ya ¿Cuánto costa esto? Un quiniel Más de rico Toma madre Soy rico Ya Tengo más dinero Que el bolsillo ¿Ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y el salito? Oscar No se la ha metido Es que fijaos La cuestión de Oscareros Es que Es un guarro Huele mal Tiene el cubo de basura Al lado de la cabeza Donde duerme Y encima de eso No tiene asamadas hechas Y creo que ni tiene asamadas Y eso Mier O sea Es el peor cuarto Con diferencia El más asqueroso El que peor huele Una taza de café por aquí encima Un placer del coche No, no, no Es que terrible Creo que es el peor de todos ¿Sabes el cuarto de los ratitos? No, no, no ¿Han dimos a la puerta? ¿Qué me sabo? No lo he escuchado, ¿no? Sí, pero un top-top Pero ¿Y por qué no sale el tiempo? Pero ¿Han echado la valla? No No, no creo Hola, soy la vecina Otra vez Buenos días Hola Mira qué maja Mira, venía para saber Cómo estabas y tal Después del río de ayer Ah, bien Ya se solucionó ¿Sí? ¿Estáis todos mejor? Sí Lo único que aún no hemos encontrado A Marcos ¿Y vais a ir a buscarle? No No No, no, no sé Tampoco No, yo no sé Aún no lo has dicho Bueno, hay que decir Estamos despertando todos los de la casa Ah, vale Pues estamos durmiendo Claro, es un poco temprano aún No, son las 11 Súper tarde Bueno Temprano sería las 8 de la mañana Las 11 yo creo que ya sabe despertarse Pasa, pasa Muchas gracias Estamos despertando a todo el mundo Hemos despertado allí ¿Y Skaito? Vamos a buscar a Skaito Y Skaito no está Pero vamos a despertar a las chicas Porque creo que es hora de que se levanten ya también Ah, bueno A que, a que está con ellas Hinchalo ¡Uuuh! Estás con las chicas Ah, estamos grabando porque hacemos videos para... para... Para una plataforma de internet Sí, hacemos videos ahí para internet Ah, vale, vale ¿No nos conocías? No, la verdad es que no También soy nueva en el tema Pues tengo 4 millones Yo no sé cómo decírtelo Pero... Ah, bueno, esto sí que no me lo esperaba ¿Por qué alardeas? ¿Eh? ¿Por qué alardeas? ¿Alardeas? ¿Has alardeado? He dicho que tengo 4 millones Sí, claro que no me he conozca Se me conoce ahí todo el mundo ¿Y por qué estáis hinchando globos? Ah, respetadlos Ah, vale ¿Quién se encuentra en Oscarito? ¿Y dónde está Oscarito? No está el trigo No, creemos que está con las chicas durmiendo No, no se va a entrar Es un galán ¡Ja! ¡Se va a entrar! ¡Tú primero, tú primero! ¿Tienes...? ¡Shh! El mío lo ha petado ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tapilonas! ¡Que son las 11! ¡Shh! 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 ¿Temes este arullado? Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no No hay nadie Hasta hemos escuchado un ruido de armario Tampoco hay nadie Dime que no Dime que no Dime que no Ah shit Pero se ha perdido Se ha perdido No 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 quería hacer una broma cuando se levantaran y me dormía Que broma es supervencido Claro Es supervencido No puedes hacerles una broma cuando se levantaran Una broma Una broma el que hacías toda la acción Por eso me he puesto Yo he soltado dormido ya me dormio adentro Es un guarro Es un guarro A ver la mano o si me la mano Esto esta repalado A ver Oscarito Chicos Chicos Os voy a decir otra cosa Si estuviera Estaría en el otro armario Estaría en el otro armario Aquí es una tontería Lo que quería hacer un susto Pues que es un guarro No puedes entrar sin las habitaciones Me levanto a las 8 Estaba muy aburrido mi habitación Tira tira A ver si se levantan rápido Tira marrano cochino Bueno Bueno voy a pedir fe de la chica Porque tu madre mia Tú fueras carito Te has tenido que ver las chicas Como haces esto Que haces Que haces Voy a hablar con ellas Bueno, chicas, lo siento por lo que acaba de pasar, ¿eh? En esta casa pasan cosas muy raras Es que tenemos a un chico que es un poco, bueno, se pone muy nervioso cuando hay chicas nuevas Pero tranquilas, que ya no os va a molestar más porque se lo voy a pedir Chicos, os quiero decir que voy a sortear un iPhone XR totalmente nuevo para vosotros Los requisitos para participar son muy sencillos Primero, estar suscrito a mi canal Segundo, dar like a este vídeo Y tercero, seguirme en mi Instagram Una vez hayáis hecho eso, ya estáis participando en el sorteo Podéis hacerlo con la cuenta de vuestro padre, de vuestra madre, de vuestro mando Con un millón de cuentas, no hay límite Así que si queréis participar, simplemente ya sabéis Suscribiros, dar like y seguirme en Instagram Así que dicho esto, mucha suerte y vamos con el vídeo Y Xy, como es muy pesadito, también con las bromas Le voy a hacer ahora un piedra, papel, tijera Y si pierde, le voy a teñir el pelo rosa Con lo que me trajeron a hielo, ¿eh? Venga, ven, ven, cámaré conmigo ¡Xy! ¿Qué pasa? Le vengo a proponer una cosa ¿Qué cosa? Primero un piedra, papel, tijera ¿Eh? Y, eh, a ver qué pasa Si pierdes Otro, tengo que decir ¿No tienes que decir? Es un nuevo juego ¿Seguro? Claro Bueno, pues te voy a teñir el pelo de rosa Si pierdes Ah, tanta broma, me tenéis harta ya Siempre me despertáis, me hacéis broma, me asustáis Venga, va, va Tú que miras, guarro Venga, va, piedra, pelotita ¿Y si yo ganando qué? Pues te has salvado de la broma Si yo ganando, tú has salvado también A ver, ¿qué? Eh, le das un beso a Oscarito No, no Venga, vale En la boca Tírale En la boca Tírale En la boca Vale Mi cum... ¡Tú! ¡Aaah! ¿Por qué pierdes? ¡Tú! ¡El pelo rosa! ¡Le vas a preparar todo! No, estamos muy confundidos Gigi, quiero ver Está muy bien, no me acabo de exigir ¿Por qué he perdido? ¡No me pones! ¡Extra boca, exigir! Esta casa es un caos Es una casa enfermo ¿Qué haces? ¡Vale, teñío, teñío! ¡Rosita! Chicos, exiguals ahora... ¿Tú, no? Y me voy a poner el pelo rosita Encima te va a quedar súper bonita con este blanco así No, no, no ¿Esto es con el helado o no? Sí, con la lavada ¿Cuántas lavadas? ¿Estás poniendo? ¿Alguna lavada? No, alguna lavada No, que perro solo me gusta ¿Tú qué? Te voy a pedir... Con dos lavadas Solo lo pone aquí, mira Dos lavadas Uy, con dos lavadas Yo no sé qué va a pasar ¡Vale, sí! ¡Pai, sí, tío! No, 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 chicos Esto lo hago con vosotros, ¿o? Porque estamos grabando Se uno no lo haría Has perdido la apuesta y vamos a lo largo ay lo mio la que me va a caer vale aguanta hay que seguir las instrucciones que parezca oscarito déjame tranquilo esto nunca lo vais en casa por ninguna mujer por ninguna chica por tu amiga si va tiene que tener el pelo un poquito húmedo está muy caliente no vale me agaché un poquito más y por qué apagar dijo oscar bueno llegó tu momento amigos vamos a darle tipo dios es muy rosa eso eh uy me voy a arrepentir hay que masajear eso es masaje 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 y que se lleve yo si te lo logro que me gustes mucho solo se lo voy a poner aquí anda pero que guapo vas a estar eh chico salida de la tele chico es lo que eres el tiempo huele eh huele super bien no 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 ni no no Gracias por ver el video.